La información es sobre Chimbala. Chimbala, dice alguien, a veces los cuernos salen caros. A veces los cuernos en esto flow salen caros. Chimbala, de nuevo, tiene que acudir a la justicia. Por segunda ocasión, el exponente urbano, Neuri José Tejeda, Brito, conocido en la música urbana como Chimbala, tendría que acudir hasta la justicia dominicana. Esto en vista de una nueva querella que interpone contra él, la señorita Lisbeth Liceo Mateo de Los Santos, la misma joven que el pasado mes de junio acusó al intérprete urbano de violencia de género. O sea que luego que habían estado de acuerdo, que la jueza se dio cuenta que era falso, volvió de nuevo en la niña y fue de nuevo la niña a poner una querella contra Chimbala. Que tú vas a ver esto, que eso es rápido, rápido. Eso, óyeme, eso son cosas que rápido lo van a atender. Porque como es en ese caso la mujer, y qué malo que la primera vez la negaron porque no había prueba y sigue insistiendo. Por cierto, yo la veo a ella como tan rara, no sé, como que, no sé. Un maco. Entonces dice, en conversación con Lisbeth, que confirmó para el portal Más VIP, que hay una conferencia nuevamente donde deberían ir los testigos, donde ella como Chimbala a la citación pautada para esta semana en la Fiscalía de Atención a Violencia de Género, ubicada en el municipio de Santo Domingo. Me dicen, y es la información que tengo, la información que manejo, que el DJ que era de Chimbala está puesto para él. Bueno. El DJ que era de Chimbala parece ser que es jevo de esta muchacha y es quien junto con ella se ha puesto en contra de Chimbala. Él en un medio creo que salió y dijo que le mintió en esto, pero se tiene entendido que no sé cómo se llama el DJ de él. ¿Pero que es Viguan? Viguan, sí. Ah, pero el PSA tiene tantos éxitos juntos. Viguan, entonces parece ser, porque en verdad sí, ella fue pareja de Chimbala y parece que Chimbala y ella se habían dejado y ella, refugiada en los brazos de Viguan, se le ha dado para hacerle un lío a Chimbala. Recordarle a ella que en la primera solicitud que se hizo, se negó por muchísimas razones. Tenía un acuerdo, no había testigos y todo eso. Entonces, pobre Chimbala ha pasado la mil y una con este cuerno que le ha pasado. Pero también los hombres debemos pensar, Viguan tiene mucho éxito. Dicen que Viguan está sazonando para Viguan está sazonando para que ella joda a Chimbala. No sé si es porque ya, pero no sé si Viguan se siente celoso de Chimbala como fue jebo de ella. Eso es una. No sé si es que Chimbala le debe cuarto a Viguan. No creo que sea por dinero, eso es por sentimiento, yo creo. El pequeñito. Yo no lo veo bien. Es lamentable, pobre Chimbala. Por eso es que a veces... No, pobre Viguan. No, ¿por qué? Pobre Chimbala. ¿Por qué pobre Viguan? Porque Viguan es que está jodido. ¿En qué sentido? En un sentido como persona que ya todo el mundo le va a tener un stop a Viguan en cuanto a confianza con alguien. Y que ahora fue que le mandó un fuegazo. Entonces, se le van a cortar la luz y el agua. Chimbala tiene un talento que eso se olvide ahorita. No creo que a Char y la jefa se le olvide muy fácil, ¿no? Cada vez que Char y la jefa prende ese Instagram y ven y ponen a esa muchacha y vuelve. Porque el objetivo de la muchacha... Hay mujeres, así como la de la VOT, así como la de la VOT, hay mujeres que... Vuelvo y digo, hay veces que uno tiene que tener una paciencia con las esposas de uno, pero hay que quedarse con su esposa, respetar a la esposa de uno. Claro. Porque estas mujeres de la calle lo único que buscan es cuarto y si no hay cuarto... Me están quedando bien los lentes. Sí, sí, sí. Está licenciado. Dicen que tú eres... Te hacen ver un hombre licenciado. Claro. Te tiraron por ahí. Entonces, Chimbala. Y no solamente Chimbala. Todos los... Los exponentes urbanos deben de cuidarse de ese tipo de mujeres. No, de todo el mundo. Deben de cuidarse. Hasta de esos falsos amigos que llegan... Y me dice usted el secreto. ¿Eh? Un tipo que tiene una familia tan bonita. Sí. Tóxico, que ha pasado para inconveniente. ¿Eh? Otro más que tiene una familia bonita. Chelo Cha. Chelo Cha. Sí. Con Lourdes. No, a ese... O sea... Hay que ser mente con ese, tiene problemas. No, porque una vez, una vez... No, la mujer de Chelo Cha es igual que él. De rabia. Eso no diga que... Yo la voy a coger y que a esa... No, no, no. Esos son los dos. O de una vez, me acuerdo yo, que fue una comunicadora de 15 o qué sé yo, que estaba chateando con Chelo Cha y le mandó una foto íntima. Y la mujer... Y la Lourdes que estaba hablando y que ven, mandame esta foto. Y ella le mandó y que estoy aquí. Así. Y cuando ella cogió esa foto, ah, mira. Y le dijo, ah, eres tú. La publicó en todas las redes diciendo, eso es para que no te metas con mi marido. Señor, un saludo a Ramón y a Flor Alicia que están en sintonía. ¿Eh? Ramón y Flor Alicia, los padres de esa... que siempre me apoya y Sauri Lizardo. Tan activo la gente que está viendo. Los señores de la casa, los jefes. Saludarlos. Entonces, es bueno... Ya yo ni sé. B1, yo soy tú, eres un tipo que te ha buscado un par de pesos con chimbalas. Si eres tú que estás detrás de eso, tienes que reaccionar y no ser tan malo agradecido porque la gente a veces son malo agradecidos. Tú hiciste tu trabajo, tú cobras por tu trabajo, pero tú no puedes dañar en la vida ni la carrera a una persona que tal vez te dio la mano de verdad, Neto. Porque ese es el problema de la gente. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué esa historia pasó también con alguien muy conocido, Neto? Con Milka. ¿Es verdad? Sí, sí. Milka, Emma era mi esposa de Johnny Trito. Y Milka se trancaba con... Iba donde Bubloy. ¿Tú sabes? Bubloy. Se trancaba con Bubloy. En la caverna. En la caverna. En esa caverna. Milka supo sentir el amor. ¿Tú crees? Es verdad. Y le dio una patada voladora a el pobre Johnny Trito por Bubloy. Mira, ha pasado varias veces que productor... Mujeres de artista se han metido con los DJs. ¿Qué es lo que tienen los DJs? Neto, púntete a DJ. No, no. Ya, yo soy artista. Neto, métete a... Tienen que... Estoy cambiando el número casi casi. Después del palo musical. Tú sabes, porque hay que tener cuidado. Yo me voy a cuidar lo más que yo pueda. Yo saludo a las mujeres de lejos. Me voy a bañar con agua tibia. De lejos ya yo estoy así, mira. Sí. Ey, Genoma, wey. Sí, porque no tú sabes que... Ahí te dicen, Genoma, tú no me das una bola. El éxito de la macarilla, tú sabes que va a traer muchos problemas. Ey, no de bola yo. Atención. Yo no puedo dar bola. Hombre sí. Yo lo puedo invitar a que me acompañe caminando a pie. Mujeres. Mujeres, bola. Que tiene una jipeta. Amigas, bola. Nada. Tiran fotos, lo mandan a la doctora y... ¡Wa! El lío es mío. ¡Ah, el mío! Bueno, acá hay un... ¿Qué sé yo? Un olor a Benguet aquí. ¿Quién es que se está untando a Benguet? No.